¡Pásame la P! ¡Pásame la J! ¡Qué se ha dicho! Compañeros, estamos una vez más en la huelga nacional indefinida y le damos la bienvenida a la concesista de la República, Cacir y Bazán, quien se va a unar con esfuerzos desde el Congreso en esta lucha justa que es para los beneficios de las familias de todos los trabajadores del Poder Judicial. Acá le cedemos la palabra a nuestro presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial, FETRAPOS Perú, de lo que viene, estamos realizando esta medida de lucha de una forma pacífica, consensuada, por una lucha que es justa y reivindicadora para todos los beneficios de los trabajadores de los regímenes laborales que están en el Poder Judicial, como es el Decreto Legislativo 728 y el régimen CAS. Compañero Franklin. Compañero, buenos días. Tenemos el honor de tener presente acá la compañera Cicri Bazán, congresista de la República, presidente de la Comisión de Trabajo. Un fuerte aplauso para ella. Agradecemos su concurrencia y la identificación que tiene con los trabajadores, porque muchas veces, muchas veces alguien cuando es elegido se olvida de dónde proviene y a quién representa. No es el caso de la congresista. Pido un fuerte aplauso para ella. Y le cedo el uso de la palabra. Gracias. Compañeros y compañeras, el día de hoy, después de una reunión que hemos sostenido también con los dirigentes ayer, entendemos la urgencia de su reclamo. Y la comprendemos porque llevamos más de un año al lado de las luchas sindicales y la lucha por los derechos y la dignidad en el trabajo. Trabajo como derecho humano. Y hablamos de trabajo digno porque no solamente hemos tenido una pandemia que ha desnudado la precariedad laboral, el subempleo, la explotación. Compañeros de distintas entidades, incluso de entidades que son poderes del Estado, que no contaron con mascarillas, que no contaron con protección, que no tenían acceso a ningún centro de salud, que fallecieron durante los últimos tres años. Y porque hemos entendido que lamentablemente el trabajador está desprotegido, porque hemos visto que tanto la empresa privada como la empresa pública, como el propio Estado, está de espaldas a quien hace posible y viable el funcionamiento de todo el aparato en este caso de justicia. Es que estamos aquí hoy, pero no venimos con las manos vacías, compañeros y compañeras, porque como presidenta de la Comisión de Trabajo no puedo venir solo a dar discursos. Tenemos que tomar acciones. El día de ayer ya vemos una nueva amenaza. Compañeros, tenemos que estar alertas porque ayer se dio una nueva amenaza y es que las propias empresas del Estado, estamos hablando de CEDAPAL, ayer ha fallado también y está evaluándose una acción interpuesta por COSAPI y de esa manera tenemos distintas iniciativas privadas y desde el propio Estado para tirarse abajo decretos supremos que protegen y que valoran la dignidad del trabajador. No es posible, compañeros, que tengamos ya no solamente que salir a las calles, ahora tenemos que dar una pelea precisamente técnica, política, gremial, sindical. No podemos estar solos en estas luchas, ni los congresistas, que aunque pocos seguimos resistiendo dentro de este Parlamento, ni ustedes, que sin duda han crecido en un movimiento que después de cuatro años exigen no algo nuevo, exigen algo que fue un compromiso. Y discúlpenme, compañeros, incluso me atrevo a decirles que ustedes han cedido en ese compromiso pidiendo por lo menos que se respete el tercer tramo de las remuneraciones y del incremento de las remuneraciones como corresponda. Son cinco tramos, compañeros y compañeras, y ya van cuatro años de espera. Yo comprendo la necesidad y la desesperación y es por eso también que el día de hoy estamos ya cursando oficios tanto al Ministerio de Economía y Finanzas como al Ministerio de Trabajo para que el día jueves que nos reunimos con el señor Salas y que el MTP pueda fijarse la fecha y que el MEFA atienda este reclamo, tanto para los compañeros de 728 como para los compañeros de CAS. Estamos hablando de salarios de trabajadores de un poder del Estado equiparables casi muy cerca del sueldo mínimo. Es una vergüenza realmente que además no solamente la realidad nos indigne, sino que el compromiso no lo cumpla la propia autoridad. Nosotros además sabemos que hay un proyecto de ley 2662, si no me equivoco, y es un proyecto que va a entrar a nuestra comisión que ya se ha instalado y que el día miércoles 31 tendrá su primera sesión ordinaria. Va a ser prioridad de esta comisión gestionar ese proyecto de ley y que no se le pongan más trabas para que finalmente los CAS, uno de los regímenes más precarizadores en materia laboral, pueda tener también el aumento de la remuneración como corresponde, porque esto es al día del presupuesto de la institución. El mismo presupuesto de la institución. Porque no puede ser que nos digan siempre con la excusa de que no hay presupuesto que a un grupo de trabajadores no se le pueda cumplir con los compromisos que el Estado mantiene y que las autoridades y las instituciones del Estado sostienen. El Poder Judicial es una institución y es una institución que se debe a sus trabajadores, como cualquier otra. sea una empresa privada, sea una empresa pública o sea un poder del Estado, con mayor razón tiene que dar el ejemplo. Y por eso, compañeros y compañeras, nuestro compromiso para las remuneraciones de la 728, para que finalmente CAS también pueda haber algo más, algo más, ahora que ha subido absolutamente todos los precios de la canasta básica, todo el costo de vida en estos momentos en una crisis en donde no se sabe si los fertilizantes bajan, si la gasolina baja, si los alimentos llegan de mejor calidad. En un momento, además, en el que nuestro país se recupera de una crisis política que esos mismos poderes investigan. Y sabemos que es complicado y por eso también desde el Congreso damos una lucha política para mantener un rumbo, compañeros y compañeras. Y en ese rumbo están los trabajadores como pilar principal. Sin trabajadores no hay economía del país. Sin trabajadores no se mueven las instituciones. Y nosotros venimos acá porque saludamos estas medidas de fuerza. No nos gusta estar en las calles. Ningún trabajador deja de ver a su familia y a sus hijos por estar en las calles. Deja de cumplir sus labores por estar en las calles. No nos hace feliz tener que mendigar por derechos, compañeros y compañeras. Pero si hay que hacerlo, vamos a estar acá. Y si se tiene que radicalizar, esta hueca se va a radicalizar. Porque lamentablemente estamos en un país donde tenemos que hacernos escuchar. No somos escuchados. Y ahí van a contar con nosotros, compañeros. En estos momentos me estoy dirigiendo en unos minutos a la CGTP. Tenemos una reunión sobre las acciones populares interpuestas. Tenemos una reunión para ver cómo Indecopi está evaluando esas acciones. Desde CEDAPAL, la misma de COSAPI, se están interponiendo recursos contra los decretos que más bien acotan la tercerización, que protegen los derechos laborales. Y necesitamos una estrategia. Y esa estrategia no puede ser conversada sin el trabajador, sin los gremios principales, sin sus centrales sindicales. Así que yo les pido, fortalezcan este movimiento. Es la única manera, lamentablemente, y lo digo desde un poder también del Estado como es el Congreso de la República. Es la única manera de hacernos escuchar. Y como congresistas también tenemos que salir a las calles. Porque hemos estado en un Congreso y seguimos en un Congreso con menos del 10% de aprobación. Y me avergüenzo, compañeros, y les pido disculpas. Porque no somos más los que estamos el día de hoy y esta mañana aquí con ustedes. Y por eso es que nuestro trabajo tiene que duplicarse, triplicarse. Y hacer las veces de 130, si es necesario el día de hoy. Vamos a dirigirnos a la CGTP, vamos a seguir con las luchas por los derechos y la dignidad en el trabajo. Porque tener un sueldo digno es un principio del trabajo. El trabajo no puede ser trabajar encerrados, trabajar bajo llave, tener salarios incluso por debajo del salario mínimo vital. No puede ser que no se tenga un horario ni siquiera para poder disfrutar de la familia, en donde trabajadores, el día de ayer, hemos estado también en Ancón con la SUTRAN. No puede ni siquiera cruzar la pista porque se quedan 12 horas de madrugada y no hay postes en la Panamericana Norte. Es una vergüenza la precariedad. Y SUTRAN es el MTC y el MTC es el Estado que se supone representa también a los trabajadores. Y así tenemos que recoger estas demandas, compañeros. No va a ser la única vez que nos vean acá. Será aquí, será en una oficina, pero siempre vamos a estar del lado del reclamo justo de la dignidad en el trabajo. Así que mucha fuerza y ¡que vivan los trabajadores! ¡Que vivan los trabajadores! ¡Que vivan los trabajadores! ¡Que vivan los trabajadores, compañeros! ¡Viva el SUTRAN! ¡Viva el SUTRAN! ¡Viva el SUTRAN!